Tenemos finca para la venta, tenemos finca de 5 acres, de 10 acres, de 20 acres, de 50 acres y de 100 acres. Estas fincas están cerca al mar, están cerca a los restos comerciales, están cerca a la AIS 75, hay fincas casi sin casa, están cerca a los clubes, a las canchas de gol, por eso es que son unas fincas muy baratas, y se consiguen también a unos precios muy baratos. Llámeme para cualquier, si usted necesita una finca de más de 5 acres, llámeme a Sergio Jaramillo, que con mucho gusto se lo conseguimos aquí en el Sahuel de la Horroría, para caballos, para vacas, para sembrar cultivos, a cultivos. Por eso llámenos, que con mucho gusto lo atenderemos. Muchas gracias. Estas son las fincas que tienen muy buenas vías, tienen muy buenas entradas, están cerca, están a 30 minutos del aeropuerto internacional de Sahuel de la Florida, están a 10 minutos de la de 35, están a 12 minutos de la de un Walmart o el Banco de América o el Banco de América o el Home Depot o el West. Ya, menos que con mucho gusto lo atenderemos. Muchas gracias.